En realidad es un enorme gozo estar aquí por múltiples motivos. No me siento todavía porque quiero leer este primer poema como un homenaje al volador caliente. Y es precisamente uno de los poemas con el que gané en el tercer lugar, como ya se mencionó, en el 2008 convocado por esta ciudad. Y con este marco maravilloso de la flor de mis otros. Se llama Tierra del Sol. Y tiene un epígrafe que dice El occidente cree que nosotros somos el oriente. Epígrafe en algún muro del patio de los Arrayales, La Alhambra, Granada, España. Lluvias ecuatoriales, rumores de orquídea llena de morada en la jungla de los papánes. El Totonacapan, ruge, cueva y monte, flauta y viento ruge, espejo y pluma ruge, semilla grana, ventabal. Totonacapan, olorosa llama, color de crujido tierno, sabor de mazorca roja que desgrana con su cuchillo el tiempo. Voces sombras del buisote mientras les escarban el blando corazón los colibríes. Sueños de vainilla picoteados en los días de truenos, en el día del trueno. Novias dulces, lunas llenas, en los surcos de la siembra, en el surco de la siembra. Como arpa que enverdece, como arpa marivienta del jaguar, como piel de naguano, un guapango del cuspillante taconea en la piel disucioso de apasón. Como el agua en los veneros, esculpes la memoria de la piedra. Gracias. Aplausos